Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Génesis 4 del 3 al 5 Ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente, oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia. Aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdot. Éxodo 25 del 2 al 7 Cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Levítico 19 5 Así que reservarán para mí, como su contribución, el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas, y se lo entregarán al sacerdote Aarón. Números 18 28 Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomio 16 10 Pero, si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Deuteronomio 23 23 Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Primera de Crónicas 16 29 El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de onise, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase, y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, cien mil kilos de oro de ofir y doscientos treinta mil kilos de plata finísima, para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Primera de Crónicas 29 del 1 al 5 Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Primera de Crónicas 24 del 9 al 10 El levita Coré hijo de Imná, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían a Dios y de distribuir las ofrendas del Señor y los dones consagrados. Segunda de Crónicas 31-14 También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el Templo de Dios en Jerusalén. Estras 1-4 También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el Templo de su Dios en Jerusalén. Estras 7-16 Luego les dije, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Estras 8-28 Hagan votos al Señor su Dios, y cúmplanlos, que todos los países vecinos paguen tributo al Dios temible. Salmos 76-11 Tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Salmos 96-8 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3 del 9 al 10 ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. ¿Y todavía preguntan, en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3-8 Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5 del 23 al 24 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando como la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12 del 41 al 44 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9 7